Bueno, pues hoy vamos a finalizar una parte del proceso del proyecto que estamos haciendo sobre la aplicación de un corto y os voy a repartir de nuevo los guiones y todo lo que tengo de vosotros porque tenemos por una parte, porque no todos han pasado a limpio los guiones y me los tenéis que compartir, el storyboard hay algunos que están sin finalizar, hoy lo tenemos que terminar y con eso terminaremos lo que es la preparación del guión y la próxima semana pasaremos primero a ver un tutorial sobre cómo hacer un vídeo con estos moches y a la semana siguiente ya empezaremos la grabación, ¿vale? Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! 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 Número de la misión le acabo yo de dar dos hojas de poliguar porque tenían estas dos y en una de ellas nada más me la podéis dar un momentito porque no me he traído copias y la tres y la cuatro vosotros lo habéis hecho diferente totalmente al resto de los demás porque los demás han necesitado dos para cada esquina porque además además que tiene cuatro los que tienen doce hubieran necesitado a ver aquí ahora ayer el instituto ayer 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 y aquí se lo está contando ayer a quien se lo está contando a tu compañero o venga fuerte que no se enteran porque ayer muy bien muy bien bien y